Las fábulas de Esopo 1. Las dos ranas Los calores del estío secaron la laguna en que habitaban dos ranas. Fueron sin busca de nuevo domicilio, y encontraron un pozo profundo que a la sazón casi se desbordaba de agua. —¡Aquí nos acomodaremos fácilmente! Dijole la una a la otra. —¡Tienes razón! —contestó ésta. —¡Pero si el pozo llega a secarse! ¿Cómo saldremos? Diórense, pues, el abrazo, y se fueron en busca de otra charca que era a su verdadero domicilio. Moraleja, al tratar de emprender una acción, analiza primero las consecuencias de ella. Si te gustó, suscríbete, dale like y comparte. Tú eres la persona más importante.